Bueno, ¿a quiénes representan ustedes y cuál es el cometido de la visita a nuestra villa? Bueno, nosotros somos del Club Nacional de Fútbol de Rivera, donde fuimos invitados a un congreso de todos los nacionales en Sarandí del Gí, que era organizado y auspiciado por el Club Nacional de Fútbol de Montevideo, donde en ese congreso, si tú me permites que haga más o menos, estaba presidido por el presidente del Club Nacional de Fútbol de Montevideo, más el vicepresidente y 12 integrantes de la Comisión de Fútbol del Interior. Ahí se fijó, se llamó a todos los nacionales del país, donde tuvieron 30 nacionales representados, que son 50, faltaron 20, y hubo varias ponencias donde fueron aceptadas, una de las principales que fue la organización de un campeonato nacional de fútbol de los nacionales, una de las ponencias principales, y donde se dividió en tres zonas, la zona norte, la zona sureste y la zona sur. A Rivera le tocó integrar la zona con Tacuarembó, Corrales y Tranqueras. Y la otra zona que le corresponde al norte sería San Gregorio y Paso de los Toros, y la más al norte, Artigas, Gomensoro, si mal no recuerdo, es Salto. Nosotros hoy acá, el cometido nuestro es integrarnos a los nacionales de la zona norte nuestra acá, a donde está Corrales, no pudo hacerse presente por problemas que no pudieron estar acá, y vino la delegación de Tacuarembó, representada por su presidente y su técnico, y los oriundos de acá, que fueron Tranqueras. Se elaboró ya un plan o un fisturi de la organización del campeonato, ya fueron fijados las fechas, le corresponde a Rivera jugar, nacional de Rivera, perdón, contra Tranqueras, que sería el 8 de noviembre. Y la otra llave es Tacuarembó y Minas de Corrales, perdón, donde Tacuarembó se va a poner a tono con la gente de Corrales para ver si van a intervenir o no. Nosotros llevamos un poder del nacional de Tranqueras para ese congreso, donde el nacional de Tranqueras se hacía representar por nosotros. Y en ese congreso se les dio a todas las delegaciones que fueron al congreso un pergamino donde consta, no sé si usted ya lo leyó o te lo leíste, que dice, no recuerdo bien lo que dice, pero que viene firmado por el presidente de Zeferino Rodríguez, creo que es el presidente nacional, que viene dirigido al nacional de Tranqueras, y hoy nosotros acá aprovechamos la oportunidad que juega nacional y que les vamos a hacer esa entrega ahora en la cancha de juego, que es lo que corresponde, porque el fútbol es mancomunado de la amistad, es un campeonato para la amistad y integrarse a todos los nacionales. Muy bien, muchas gracias por sus declaraciones.